Policías involucrados en el caso de Marell Vismesa a Pittman que alteraron las evidencias. Las convenciones de un patrullero revelaron cómo se alteraron testimonios y materiales de video. Se esperan juicios penales contra los responsables. Última hora Infobae. No olvides suscribirte a MG Noticias y activar la campanita para recibir las últimas notificaciones. Marell Vismesa se convirtió en el centro de una controversia ilegal y policial luego de ser señalada por el robo de una maleta con dinero en efectivo en el apartamento de Laura Sarabia. Según informó Semana, un grupo de policías siguiendo órdenes de sus superiores manipularon pruebas, incluidas la declaración inicial de Mesa y material de video para inculparla. Estos hechos fueron revelados por el patrullero José Sebastián López Herrera, quien decidió colaborar con la justicia. El caso comenzó cuando Andrés Fernando Farra, pareja de Sarabia en ese momento, denunció robo el 29 de enero de 2023. Mesa fue sometida a una prueba de polígrafo arbitraria, que ahora se sabe fue parte de un montaje para obtener su cojeción. Semana obtuvo la declaración completa del patrullero López Herrera, que detalló cómo se alteraron y removieron pruebas, incluyendo la desaparición de videos clave y la modificación de la versión que Mesa dio a las autoridades. Según detalles, el 31 de enero López Herrera recibió órdenes del capital Oscar Leandro Mojica para recopilar videos de una cigarrería ubicada en la calle 127 con avenida Escobar. Los videos entregados en una memoria USB por Paola Pava fueron recibidos por el mayor Dubán Andrés Muñoz, conocido por amenazar a Mesa durante la prueba de polígrafo. Días después, el intendente Alfonso Quinchanega instruyó a López Herrera a modificar la entrevista original con Mesa, cambiando detalles cruciales para evitar exposiciones problemáticas, como el uso de un vehículo de la plataforma TV. Este ajuste pretendió ocultar indagaciones irregulares hechas al conductor del vidrio. A medida que avanzaba la investigación, la Fiscalía abierció la responsabilidad de los tres oficiales, iniciando un proceso penal contra él. La Fiscalía General está segura de que podrá demostrar la culpabilidad del mayor Dubán Andrés Muñoz, el capitán Oscar Leandro Lújica y el intendente Alfonso Quinchanega, que están a puertas de un juicio penal por las chuzadas. Aseguró Semana, citando previamente el texto oficial de la investigación que lleva la Fiscalía, mismo que dice dos puntos. El documento público fue, junto con otros actos de investigación presentados por el intendente Chincanega y la patrullera Dana Alejandra Canizales Bonic, la primera en tomar la decisión de colaborar con la justicia a la Fiscalía 101 de Hurtos para que solicitaran la interceptación de comunicaciones del abonado celular de María Elvis Carmen Mesa Huertas. La investigación de la Fiscalía 102 de la Dirección Especializada contra la Corrupción Cientena, que se pretendía alterar, modificar y volar información clave del testimonio de Mesa. Además, la confesión de López Herán respaldará la acusación de juicio contra Mojica, Munoz y Quinchanega, que están próximos a ser juzgados penalmente por interceptaciones ilegales. El caso destaca la adición del número del teléfono celular de Mesa en una investigación sobre un comandante del plan del golpe, lo que les permitió aliar jurídicamente las interceptaciones. La inmunidad total concebida a López Herral por su colaboración puede proporcionar detalles valiosos sobre las acciones irregulares de los policías involucrados y sus superiores, señaló la Fiscalía. Entretanto, la policía sostiene que hay dos copias de la entrevista interrogatorio a mesa, el cual, por contraste y solicitudes superiores, han sido editadas y modificadas. Esta situación ha expuesto una trama en la cual agentes policiales manipulaban pruebas y declaraciones para destruir casas, palaces y protegerse mutuamente de responsabilidades penales. La revelación de estos actos, llevada a cabo ahora con la confesión del patrullero López Herral, promete ser crucial para el desenlace judicial y la rendición de cuentas. Muchas gracias por seguir mis contenidos. No olvides comentar acerca del presente artículo y suscribirte a mi canal. Puedes apoyarme para seguir con este proyecto dando un supertax. Gracias.